Si tú amas a tu Dios, tírale un beso ahí donde tú estás Dile Señor te amo, te amo Señor Cuán grande es tu amor para cada uno de nosotros Cómo nos amas, cómo nos amas Me asombra cómo me amas, me asombra cómo eres Me asombra tu mirada, me asombra tu amor Eres majestuoso y maravilloso Me has enamorado y todo lo que quiero hacer Acurrucarme en tus brazos de amor y de paz Escuchar el latir de tu corazón Mientras susurro a tu oído Que te amo Que te amo Me asombra cómo me amas, me asombra cómo eres Me asombra tu mirada, me asombra tu amor Eres majestuoso y maravilloso Me has enamorado y todo lo que quiero hacer Acurrucarme en tus brazos de amor y de paz Escuchar el latir de tu corazón Mientras susurro a tu corazón Mientras susurro a tu oído Que te amo Que te amo Te amo Te amo Te amo Acurrucarme en tus brazos de amor y de paz Escuchar el latir de tu corazón Mientras susurro a tu corazón Mientras susurro a tu oído Que te amo 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 Te amo